Voy a hablar. Pónganme en cuidado, otra vez. Bueno, ojalá no vayas más, grupo. El sábado vamos a empezar con el sorteo desde las 5 de la mañana. Se destinaron dos días, pero como vamos a hacer de largo es porque me van a dar almuerzo, yo supongo. Entonces, desde las 5 de la mañana hasta donde alcancemos. Si ese mismo día terminamos, pues ese día terminamos. ¿Por qué digo esto? Porque puede que el que esté en el 2580 diga, ay, no, yo vengo mañana el domingo porque posiblemente me tocó ya mañana. ¿Por qué vamos a repartir mitad y mitad? No, no vamos a repartir mitad y mitad. Vamos a darle hasta donde nos dé, hasta donde el cuerpo aguante. Entonces, si ese día yo alcancé todos y todos no están, yo seré quien saque la balota de esas personas. No me voy a decir, ay, pasemos al siguiente y luego lo vuelvo a llamar. No, eso es de corrido. No, listado uno, dos, tres, cuatro, cinco, no está, saca balota y si llegó al rato, su merced le tocó tal, no más. ¿Por qué? Porque si no los, o sea, o si no eso es un desgaste tenaz, ya nos ha pasado. Uno, tema de sorteo, desde las cinco de la mañana del sábado, ustedes ya saben lo que el jefe pidió por ahí un tintico, su caldito y ya, pero es más como para que nos acompañe. Uno, él se va a venir, enfermo y todo, pero está acá. Sorteo, dos, a todos les preocupa el millón de pesos. La certificación que se pide es un requisito bajo la política y bajo cualquier entrega de una vivienda o un lote. ¿Qué es la certificación? Una certificación actualizada, porque mucha gente ya había entregado la certificación desde que se inscribieron. Pero, como tiene que ser actualizada, porque no solo yo puedo firmar una certificación para que me retienen el dinero, sino diferentes, la universidad, puedes firmarles también, porque ustedes necesitaban la plata. Entonces, nosotros, nadie nos asegura que la plata siga ahí desde ese momento. Es la certificación actualizada. Dos, yo sé que todos no tienen el millón de pesos ya. Si no tienen el millón de pesos ya, por eso el jefe hablaba, emprendan, hagan rifas, hagan lo que sea, pero empiecen a ahorrar. Esa plata es para la escritura, no es para mí, no es para mis amigos, ni es para mis pasos, nada, ni para mis tatuajes, digo un señor. Es para su escritura. Si la escritura solo costó 500 mil pesos, el restante le sirve para la matrícula del agua, para la matrícula del gas, para la matrícula eléctrica. Es para la utilidad directa de su lote con servicios. Hay gente, y obviamente, pues, como les dije a Villa David, yo no los puedo obligar a que hagan la certificación, porque si no tienen plata, pues no los puedo obligar. Lo que pasa es que yo no les voy a poder tampoco entregar el acta de entrega física. Eso tampoco significa que es que les quite el lote. Significa que se va a demorar el proceso para que les hagan entrega de estructuración. Ustedes vieron que el alcalde quiere sí o sí que nosotros entreguemos estructura. Yo voy a hacer hasta lo imposible para hacerlo. Hasta lo imposible. Y eso depende no solo de mí, ni de mi equipo, sino depende de la curadoría, depende de registro. Y si registro dice trabajamos hasta el 15 de diciembre, pues yo no podría hacer nada más. Pero al menos que yo pueda ingresar casi que todas las carpetas. ¿Por qué decía lo de que no los puedo obligar? Porque si la siguiente administración no quiere hacer el proceso de escrituración, pues no lo hace. Es así de sencillo porque la voluntad política, pues, tiene que tenerla. Nosotros vamos a explicar todo el proceso, ellos decidirán si lo hacen o no. ¿Y por qué explico esto y no estoy afirmando que no lo vayan a hacer? Porque Villa David hace cuántos años se entregó y hasta esta administración nosotros decidimos, pues, entregar escrituras. Entonces, todo es voluntad. Otro punto que fue el primero que expliqué en el otro grupo. ¿Por qué hablan de una carpeta? Esa carpeta que él está hablando son de todos los procesos que nosotros como administración hemos hecho para lograr esto. Acuérdense en que los documentos y lo que está escrito, eso no hay más que una palabra que se la lleva al viento. A lo que él se refiere es, oiga, guarden la escritura del proceso de acá, o sea, de este predio gigante. Porque hay una escritura que existe. Guarden el proceso de cuando se compraron los predios, o sea, los predios sí son del municipio. Guarden los procesos del acuerdo de la política, porque es que en el acuerdo, y ojalá todos se la lean, en el acuerdo literal les está reservando los derechos de cada uno de ustedes. ¿Sí? Porque cualquiera le va a decir, mire, el que no conoce la norma, mire, los mangonea así. Y le dice, por ahí no dicen nada, los engañaron. Y usted sin saber ni leerse la norma, y usted dice, ah, bueno, sí, 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 no me lo merezco. No, léansela, aprendasela y entiendan qué es la política, para qué es, cómo nos puede servir a cada uno. Y, obviamente, ahí está la resolución donde asignan los recursos para alcantarillado, para acueducto, para gas, para energía. Entonces, todos esos procesos, incluyendo este, que fue el que salió ayer, que me imagino que todavía se lo leyeron. Pero yo sé que no, porque yo me demoré hartísimo. Mínimo leyeron el último renglón y ni entendían. Porque pasa, yo los entiendo. Pero, pero, hay que, eh, señora. No, yo, si hay solo una, yo lo hago con solo una. Se empieza el proceso. Porque finalmente, finalmente yo radico en registro, y si registro dice, la entrego mañana, pues la entrega. Pero si dice, la entrego en dos meses, pues, de repente registro. Pero esperen que no he terminado. No he terminado. Desafortunadamente, hay mucha gente que tiene cuentas embargadas. Y hay mucha gente que no ha metido la plata porque tiene las cuentas embargadas. A nosotros nos dicen sí o sí que se tiene que hacer el proceso de la certificación. Yo he tratado por todas las formas posibles de ver cómo les ayudo, porque me pasó con Villa David, y nos ha pasado con otros precios de Villa David, que no han podido hacer el proceso porque apenas meten la plata, pues, se la embargan. De pronto suena mal, pero eso no es problema mío, desafortunadamente. Y yo no puedo hacer nada. Pero uno de los requisitos obligatorios es esa certificación de ahorro programado. Creo que también pueden por certificación de cesantías. Porque obviamente cesantías que... No. No se puede en X, no se puede abrir plata, no nada, porque eso no es plata para mí. Y registraduría, yo sé que no reciben X. Pero creo, creo que estoy viendo por ahí que las cesantías sí permitan, porque hay unas cesantías que no se las entregan a ustedes, sino que quedan allá. Y las cesantías solo se pueden sacar cuando es vivienda, cuando es educación, o cuando es un tema como de que sí o sí necesitas una operación o no sé qué. Entonces, posiblemente, esa certificación de esa disponibilidad del recurso en las cesantías, sí nos puedan servir porque algunas no las embargan, algunas. ¿Solo las cesantías o la pesión también? Creo que pensión también. Las que definitivamente uno pueda sacar por medio de una certificación de que usted va a recibir vivienda o un sustituido de vivienda. Pregunta, por lo menos en este caso de las cesantías, ¿se persona la esposa, cierto? ¿Y aquí está trabajando en la sección? Sí, las dos... Sí, acuérdense que el núcleo familiar, el núcleo que se presenta, si es una persona sola o si es una familia donde está el esposo, la esposa y sus hijos, y el esposo, la familia, digamos, la cabeza del núcleo es la esposa, o sea, siempre llaman a la esposa, la esposa, la esposa, pero en el núcleo está el esposo, la certificación del esposo le servirá, ya que hace parte del núcleo, y evidentemente, y para que todos sepan, porque ya también ha pasado, es que me separe de mi marido. Y quieren que yo saque a la persona de ahí, no lo puedo hacer. Se me separe de mi mujer porque mi mujer se me llevó... Ahí sí ya les tocó a ustedes después de... Porque o lo saco a los dos, o no saco a ninguno. Y obviamente no es que yo me quedo con la mitad de los de usted con la mitad, o sea, tampoco. Actualizada. Llevarla al instituto. Cinco de la mañana. La cédula, obviamente, yo verifico que sea la persona, ¿no? Pero la certificación hay que llevar al... No, de la titular. No. Del titular. Del titular. Doctora, ¿la lista del sorteo como tal está en alguna plataforma o cómo se sabe? La lista de los habilitados no se publicó por derecho precisamente a todas las personas, porque es una lista que tiene desde discapacidad, víctima, maltrato, intrafamiliar, y tuvimos muchas solicitudes de la gente que decía no la publiquen porque igual... Digamos, los que son víctimas desplazados, pues obviamente ellos no quieren que sepan que están acá. Y como son listados públicos, pues por eso lo hacen. Sí, claro. Toda la... ¿Cómo es? Pero no te entiendo. ¿Que se tuvo en cuenta? Sí. Claro. Sí, claro. Incluso las primeras personas por discapacidad que se presentaron, que la mayoría salieron en Villa David, incluso se les puso una condicionante de localización. Bueno, el próximo fin de semana las personas tienen que traer la carpeta con las copias o no eso de... Solo la cédula. La sola cédula. ¿Y el sorteo se va a hacer por balotaje? Balotaje como todo sorteo. ¿La carpeta es para ustedes? Para ustedes. Yo no se las estoy pidiendo. Pero, ojo, y menos mal que estás grabando. Nadie, no les estamos pidiendo ni obligando a que lo hagan. Es una recomendación que el señor alcalde hace y que nosotros hacemos para que más adelante ustedes tengan todo para decir esto fue legal y lo hicimos bien. Porque ustedes saben que cuando alguien quiere tumbar algo, lo que se hace, hasta desaparece el documento. Los documentos están publicados y los líderes los tienen. Para dar un poco de claridad, arquitecta, luego del sorteo, ¿cuál es el paso a seguir? Para el usuario como tal, para el beneficiario. Nosotros empezamos ya el proceso de... como escrituración. Pero entonces, lo que les decía, eso ya depende de la... de registro. El registro básicamente, si dice, me demoro dos meses, pues nos toca esperar. Pero ya es un proceso... Ah, bueno, ese es un proceso que es adicional. Para el tema de escrituración, son documentos que son similares a la convocatoria, pero que tienen que entregarse porque son dos procesos diferentes. Uno es el archivo de la convocatoria y otro es el archivo de la escritura. Que también nos pasó con Villavi que decían, pero yo, ustedes ya tienen mi cédula ya. Y yo, pues sí, pero pues es para otro proceso. La certificación del banco, ¿la que viene en el millón o no? ¿La certificación del banco toca llevarla inmediatamente a los pesos o...? Sí, a partir del mar, ¿te la pueden llevar? Sí, la puedo llevar. Sí. Pero si la persona ya tiene un millón ahí, ¿te puede pedir? Sí, la certificación... obviamente la certificación actualizada es que diga millón de pesos. Que diga... Ah, no, 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 no.